Cuando tengo un momento Solo para mis sueños Sin que me escuche nadie Hablo con los recuerdos Le pregunto a la vida De cumplir un deseo El primero sería El volver a mi pueblo En la sangre yo llevo Seguramente escrito Compromiso tomado Quizá en otros tiempos Cuando solo cabía En mi pecho silencio Y pensaba que solo Existía mi pueblo Hoy que puedo gritar El orgullo que siento Recordar la niñez Como lo más sincero Hoy después de cruzar Diferentes caminos El de aquí y el de allá Siempre van el destino Pero mi pueblo sabe que siento Porque le canto Estando lejos Mi pueblo sabe Que yo de niño Juven Suscalía Fue mi maestro Algún día Que pronto espero Pueda mirarlo Como hace tiempo Dale la gracia Por esperarme Que si una vida Sufrir silencio Hoy te puedo gritar El orgullo El orgullo que siento Recordar la niñez Como lo más sincero Hoy después de cruzar Diferentes caminos El de aquí y el de allá Siempre van el destino Pero mi pueblo sabe Que siento Porque le canto Estando lejos Mi pueblo sabe Que yo de niño Juven Suscalía Fue mi maestro Algún día Que pronto espero Pueda mirarlo Como hace tiempo Dale la gracia Por esperarme Que si una vida Sufrir silencio No 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 narration No A De A gamble A A A A A A Gracias.